hola qué tal amigos de vallarte independiente muy buenos días nos encontramos aquí frente al malecón donde ya ha comenzado a elevar el nivel de las olas rompiendo sobre esta estructura icónica y vemos también ya la presencia de efectivos del ejército mexicano aplicando el plan de n3 así es que le recomendamos extremar precauciones si bien es que hace al centro por favor atienda a las indicaciones de las autoridades y no se aventure a acercarse al mar por favor tengo usted un excelente y manténgase bien informado a través de nuestras redes sociales así como en nuestra página www.vallarteindependiente.com y notispacio pv.com tengo usted un excelente día y manténgase informado